Háblame de ti, como tú estás, quisiera verte En una foto te vi y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo, en el amor no has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad me mata y no aguanto Yo te quiero tener, solo dime cuando Es que tú y yo muy bien sabemos Que estoy fregando cuando nos comemos Ella, ella te curiosa, una nena estudiosa A la otra ella la tiene curiosa La bañera ella la pone espumosa Yo lo hago y se la dejo jugosa Rosa, yo lo recato y como la esposa Manuela de porra ella no quiere rosa Si no se mueve la cabaña en la carroza Te veo que hermosa, yo me dio conmigo, pero de frente Yo sé que eres superante, yo sé que es un pediente Yo sé que eres superante, yo sé que es un pediente Vuelvo a mi lado, no miento, yo no siento caliento Y yo sigo aquí, tú siempre pasas con mi mente Yo lo entero me atreví, sé que conmigo nunca en verte Se dice por ahí, lo que no va, te hace más fuerte Yo vuelvo a nacer, yo voy feliz y ya que no te quede La curiosidad me mata y no aguanto Yo te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Tu y yo muy bien sabemos Varia lo que fuera, no es verdad de nuevo Tranquila nadie tiene que enterarse No quiero guardarme pero contigo me atrevo Se que es por tu venas de tocarte Y es que te arrebata, me entiende loco Y cuando veo tus ojos, me desenfoco Dicen que eres loco lo de nosotros Y no sabes lo que pasa cuando te toco Y que hago repetir, encima de mi que hago No me pierda que ascendir Contigo no puedes acabar, no te voy a mentir La curiosidad, nada más tengo aguanto No te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos